¿Qué es la presencia de la Presidenta del Comité Ejecutivo de Interpol? Bueno, para nosotros la presencia de la Presidenta del Comité Ejecutivo de Interpol es una experiencia muy importante porque más allá del intercambio de información que llevamos adelante con los 190 países que se incorporaron a Interpol, tenemos una tarea destacada en la lucha contra el crimen transnacional y la presencia de la Presidenta para nosotros es una confirmación del esfuerzo que hace el gobierno argentino en poner todos sus recursos humanos, recursos económicos en la lucha contra el crimen transnacional. La política exterior de un país es nada más ni nada menos, es elegir cómo se para un país frente al mundo. Y la Argentina elige pararse con solidaridad, con cooperación, pero también con temas de seguridad. Seguridad para nuestra América Latina, seguridad para todos los argentinos. Entonces es importante reforzar y aumentar los vínculos de cooperación con Interpol. Que Interpol haya elegido la Argentina como su oficina regional es un reconocimiento también del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 10 años para consolidar la presencia argentina en materia de seguridad en la región. Somos un país de referencia en América Latina. Yo me alegro de que el gobierno central nacional de Buenos Aires haga parte de los centros nacionales fortes. Cerebro que la OCDE nacional de Buenos Aires se encuentre entre las OCDE más sólidas. Es muy sólida porque cuenta con mucho personal calificado. También es sólida por la contribución de las fuerzas de seguridad interiores del país. Los felicito por la modernización de las oficinas de la OCDE de Buenos Aires-Argentina y les agradezco por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.